La Sala de Cine, Miguel en el Irak, presenta este 18 de septiembre. Zamba, de los directores Eric Toledano y Oliver Nakache. Una comedia dramática del año 2014 que cuenta la historia de Zamba. Hace 10 años que él llegó a Francia desde Senegal y desde entonces ha tenido múltiples empleos. Alice es una ejecutiva que está pasando una mala racha y sufre de agotamiento. Ambos luchan por salir de su particular laberinto. Mientras Zamba está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir residencia legal, Alice intenta recuperar su vida. Cada uno busca salir de sus problemas cuando el destino hace que sus historias se crucen. Zamba, en la Sala Miguel en el Irak, dentro del 19º Tour de Cine Francés. Funciones 4, 615 y 830. Sala Miguel en el Irak. Vive la magia del séptimo arte.